Continuando con las ejercicios en cuadripedia, sobre cuatro apoyos, tenemos el perro que se estira y solo tenemos que hacer lo que hacen los perros. Nos estiramos, aguantamos ahí cinco, ocho segundos, podemos descansar y aprovechamos para estirar nuestros músculos abdominales. Desde aquí volvemos a dar otro estirón, aguantamos otros cinco, ocho segundos, estiramos nuestros abdominales y otra vez el perrito que se vuelve a estirar. Estiramos los abdominales, nos estiramos. Estiramos, cargamos sobre nuestros hombros, aguantamos cinco, ocho segundos, estiramos abdominales. Volvemos a cargar peso sobre nuestros hombros, aguantamos otros cinco, ocho segundos, estiramos abdominales y vuelve a estirarse el perro, echando peso sobre nuestros hombros. Cinco, ocho segundos, unas tres, cinco repeticiones, el perro que se estira. Contra en rango y el perro que se vuelve a estirar.